Pasará el día siguiente y pasará otra cosa y la gente se olvidará. No pasa nada. Los hombres no se sienten como hombres nunca, de nada. Ellos creen que siempre todo lo están haciendo bien. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que estás mezclando las cosas. Es muy duro, tú te puedes imaginar, pensar que estás con alguien que conoces. Las separaciones y divorcios de los artistas siempre dan muchísimo de qué hablar, pero en esta ocasión la separación de Shakira y Gerard Piqué nos tiene al filo de la hoja. Ah, diario estamos buscando más y más noticias de qué es lo que pasó con ellos, porque parecían ser la pareja perfecta. A pesar de que durante algún tiempo ellos estuvieron mandando señales de que entre ellos las cosas no eran del todo perfectas, todo culminó en un mensaje de Shakira en el cual confirmaba su separación. Parece que hace poco ambos tuvieron una reunión con sus respectivos abogados para hablar acerca de la manutención de los dos hijos que tienen en común llamados Sasha y Milán. En esa reunión también tocaron el tema de los permisos de los menores para poder salir de España. Y es que recordemos que Shakira supuestamente quiere irse a vivir a Miami con los dos niños para empezar una vida nueva. A partir de esa reunión, a Gerard Piqué le valió un cacahuate que lo vieran con su nueva novia Clara Kía. Él también se dedicó totalmente a su faceta como jugador. Pero de verdad lo que más nos llamaba la atención era que él ya salía súper despreocupado, con su joven novia 12 años menor que él. Fuentes cercanas afirman que la razón de ese noviazgo y que se diera a conocer tan pronto fue que entre ellos literalmente hubo un flechazo. Un programa de televisión española llamado Sálvame dio a conocer cómo es la agenda del jugador y su nueva pareja contando lo siguiente. Ella quiere ir a Miami. Las dos semanas de cada mes que no le toquen los hijos a Piqué, puede ir a Miami sin ellos. Una idea de Piqué es irse el año que viene a jugar a los Estados Unidos y entonces Shakira podrá cumplir su sueño y que sus hijos vivan en Miami. Por otra parte, Laura Lago contó cómo fue que Gerard Piqué construyó esta nueva historia de amor con Clara tan rápido. Sobre esto ella comentó. Gerard y Clara se conocieron en el bar musical de Tusset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales del 2021 y fue un flechazo. Aunque esta relación está prácticamente iniciando, la periodista comentó que fue la actitud de Clara lo que atrajo demasiado a Gerard Piqué. Al parecer ese carácter es muy diferente al de Shakira, por lo tanto Gerard Piqué cayó redondito. Sobre esto Laura comentó. Me lo cuenta una amiga de Clara, él quedó enganchado. Ella le contó que estaba estudiando relaciones públicas y Piqué le ofreció la beca de Cosmos. Ella ya está integrada en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Ella jamás ha conectado con las otras esposas de los futbolistas. Las múltiples fotografías que publicó la revista Hola de Gerard y Clara fueron de una boda a la que ambos asistieron. El pasado 20 de agosto, Laura tuvo bastante información de esta celebración, contando incluso lo siguiente. Ellos fueron los primeros en abandonar la boda a las 11 de la noche. Tenía que ir al día siguiente, o sea el domingo a jugar con el Barça. Me hablan muy bien de esta chica, que se la pasó a lo grande en la boda, con y sin Piqué. Que aparte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto. Ayer martes cenaron en un restaurante en Barcelona. En la Copa Davis, él no dará entrevistas de esto. Nunca un rumor había tomado tanta fuerza como la separación de Shakira y Gerard Piqué. A tal grado que al final resultó ser cierto. Por ahora los medios aseguran que Shakira está bastante triste. Y no puede creer que su relación de tantos años haya terminado de un momento para otro. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.